Música No se va a bailar para Tainaria, para Luz y Luz ¿Quién está con Luz y Luz? Música Ahí vienen los diablitos ¡Ay! 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 Ahora va a salir un roba ya me has hecho asustar yo dije quién es esa personita que me está tocando y no 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 este es el de suicidio, su ropa bailen pues, no caminen quiero que salte y nada si debes bailar pues cuando salta, recuerda esta chiquita esta chiquita esto lo conozco por ahí esta chiquita es el de compromiso arruin y la band le damos ah ahora lo que se lo ven es que no te amas es que no te provienen que no te amas no te amas si... le dan le dan pero te amas ¡Más ala, no! ¡Más ala! ¡Más ala! ¡Más ala! ¡Aaaay, que bonito! ¡Listo! 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 No parás, no te parás. ¡No te parás! ¡No te parás! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!